Welcome to the 38th Annual National Dominican Day Parade, our very first virtual production, a unified bilingual event highlighting the Dominican spirit, siempre dominicano, con la participación de numerosas estrellas, Millie Quesada, la reina del merengue, Zoe Zaldaña, Alex Rodríguez, Manny Pérez, el Conjunto Quisqueya, nuestros médicos, becados y mucho más. Nuestros conductores, la gran actriz y modelo, Céline Storibio, acompañada de nuestro famoso humorista, Ruperto Van Der Poel. Abrimos con broche de oro, invocando nuestros himnos con el talentoso cantante, Brian Bautista. Soy Damaris Díaz y ahora a disfrutar. Their sacrifice gave my siblings and I the incredible opportunities we've had as Dominican Americans. I'm sure that your families and mine share similar stories. Stories of courage, ambition, hard work, hope. But there's something else we share. My parents taught me to never forget where I came from. And they always reminded me that our diversity as a nation is our greatest strength. By coming together today and celebrating our past, we're building a brighter American future. This nation has always needed people like you to share your family's immigrant experience. And today, we need it more than ever. We need you to stand up for immigrants and asylum seekers. And we need you in the fight over every issue we face as a nation. From health care and higher wages to the quality of our schools and the strength of our labor unions. So thank you for being engaged and energized. Thank you for fighting for immigrants across this nation. Thank you for everything you do to grow the Dominican community and build a brighter future for all Americans, no matter where we come from. Somos los Estados Unidos, no somos los estados divididos. Muchísima gracia. Thank you so much. Mi gente querida y bella de Nueva York y de todo el mundo, para mí es un verdadero honor poder decir presente en un día tan especial en el cual celebramos la cultura, pero también la sabrosura que solamente los dominicanos tenemos. I want to give a very special shout out to the Board of Directors of the Dominican Day Parade for uplifting our youth through scholarships and everything that you do to support that mission. Thank you guys so much. Y a continuación, quiero presentarles un video y una canción que para mí es muy especial. Esta canción se llama La Bella y es una canción que compuse con cada fibra de mi ser y resalta lo mejor de nuestra isla. Su esencia vive en cada canción que pare en mi guitarra y le doy gracia a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con volver Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que su luna bella me da. Yo solo sueño con volver Mi pedacito de tierra tan bella, solo sueño con volver Pedacito de tierra tan bella, quisqueya, el charquito más lindo del mundo. Dios bendiga mi tierra, mi tierra tan bella. Su esencia vive en cada canción que pare en mi guitarra Y le doy gracia a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con volver Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo la bella me da. Yo solo sueño con volver Yo solo sueño con volver Solo sueño con volver Mi pedacito de tierra tan bella Solo sueño con volver Mi pedacito de tierra tan bella Yo vengo de la lala Yo vengo de la lala la bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los grillos cantan la noche entera Finaíto pa' que te enamores Yo soy de la lala la bella Donde Dios se votó con los colores Mi pedacito de tierra la bella, quisqueya, tan bella, tan bella Yo vengo de la lala la bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los grillos cantan la noche entera Finaíto pa' que te enamores Yo soy de la lala la bella Donde Dios se votó con los colores Mi pedacito de tierra la bella, quisqueya, tan bella, tan bella Ay, yo solo sueño con volver Solo sueño con respirar el aire Que solo ella me sabe dar Que solo mi bella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles Y sentir el calor Que solo mi bella me da La bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los grillos cantan la noche entera Finaíto pa' que te enamores Yo soy de la lala la bella Donde Dios se votó con los colores Mi pedacito de tierra la bella, quisqueya, tan bella, tan bella Ay, yo solo sueño con respirar el aire Que solo ella me sabe dar Que solo mi bella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles Y sentir el calor Que solo mi bella me da Ay, 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 ay Desde que me den chance pa' buscar canata Yo me voy Yo me voy Yo me voy Porque mi negrita me espera en la bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los grillos cantan la noche entera Finaíto pa' que te enamores Yo soy de la lala la bella Donde Dios se votó con los colores Mi pedacito de tierra la bella, quisqueya, tan bella, tan bella Trabajar 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 ¿Por qué me miras así? Con esa mirada tan rara ¿Por qué me miras así? Si yo no te he hecho nada Solo quería saber que hay en mí que te agrada Solo quería saber que hay en mí que te agrada Eres tan especial, eres dulce y natural Tú eres lo más hermoso que por mi vida ha podido pasar ¿Por qué me miras así? Con esa mirada tan rara ¿Por qué me miras así? Si yo no te he hecho nada Solo quería saber que hay en mí que te agrada Solo quería saber que hay en mí que te agrada Eres tan especial, eres dulce y natural Tú eres lo más hermoso que por mi vida ha podido pasar Tú eres lo más hermoso que por mi vida ha podido pasar Ay, 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 tu amor me hace llorar Con tu mirada, con tu sonrisa Y esa forma de amar que me da vida Con tu mirada, con tu sonrisa Y esa forma de amar que me da vida Ya he limpiado cada clóset, la sabana la he planchao Aquí tengo tantas cosas, a mí me he preguntao He llamado a toda la familia y una cosa me ha alegrao Me reportan que están vivo, aunque tranquilo y trancao Van mil años en cuarentena y este asunto no ha acabado Gracias a Dios que estamos vivos, prefiero estar de este lado El sol ya ni me conoce, piles ganas me han brotao Por lo menos estamos vivos, aunque tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Cógelo con tequirisita, te tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Esta que está aquí no sale, yo estoy tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Estamos vivos, estamos heavy, estamos tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Estamos tranquilito en casa, estamos tranquilo y trancao Cuando sigo en cuarentena, está todo el mundo a cuartelado El mundo sigue girando, pero es cierto que ha cambiado Extraño mi vida antigua, la parranda y trabajar Que pasara no se sabe, yo estoy tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao No me invita a mí pa' parte, esta que está aquí no va Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Atraque este asunto a cada vez, estamos tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Mil gracias por preocuparte, estamos tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Mil gracias por preocuparte, estamos tranquilo y trancao Tranquilo y trancao, tranquilo y trancao Gracias a Dios, Dominicana soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de esta tierra, soy de una raza Tan humilde y tan grande Que de las penas hacen rayos de sol ¡Viva la República Dominicana! Mi país donde nació todo esto Hola, soy Alexandra Taveras Y quiero enviarles un cordial saludo a todos mis hermanos dominicanos En este día tan especial que es nuestra Parada Dominicana Este año un poquito diferente porque no estamos físicamente todos juntos Pero ese cariño, ese calor dominicano nunca falta Les deseo todo lo mejor a mi gente Como siempre, mucho amor, mucha paz, mucho cariño Y sobre todo mucha salud Que estén bien, cuídense Hola, les habla Ángel Fernández Trompetista y director musical de la Orquesta de Mark Cantor Estamos aquí celebrando nuestro día Nuestra gente única, luchadora Y con el mejor sentido de humor del mundo Les pido que apoyemos las becas que ofrece la organización del Dominican Day Parade Para el beneficio de nuestra juventud El futuro Quiero darle las gracias a la Junta Directiva del Desfile Y a su presidente, Wilton Sedeño Por sus esfuerzos hacia ese fin Y por darnos la oportunidad de estar con ustedes Representando lo que es ser dominicano Que siempre ha sido mi propuesta Alexandra y yo vamos a incluir un reconocimiento A nuestros colegas que perdimos este año pasado A Cherito Jiménez Compositor y productor Y también cantante de la New York Band Alexandra y yo fuimos miembros Junto a Cherito De ese grupo A Rafaelito Quesada Mi hermano querido Hermano de Millie Corista, trompetista y arreglista De los temas clásicos de Millie y Jocelyn y los vecinos Y a Fausto Arias Trombonista y esposo de Jocelyn Estos fueron tres músicos pioneros Que nos representaron con su puro talento Siempre con dignidad Aquí en Nueva York Cuando el dominicano era una minoría Y con quien estuve la suerte de haber tocado Cuando emprendía mi carrera musical Recordemos y oremos por sus almas Pero también celebremos su vida y sus logros God bless and stay safe Mi querida Ana Hola, nosotros somos el grupo más famoso de la Tierra Fulanito Presente en la Parada Virtual Dominicana de Nueva York Hey everyone, I want you to go to N-A-T-D-D-D-P dot org slash donate To donate to the scholarship program Of the Dominican Day Parade Alright, so let's do this Muchachos, are we ready? Dice así Coyote 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 TN-A-T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- Yo conozco un amiguito En la puerta de su casa Yo conozco un amiguito En la puerta de su casa Por el cargo hasta los chifres Le pusieron la cueva Por el cargo hasta los chifres Le pusieron la cueva El año 4192 Y contigo me dijo que le pusieron Que ella mía, me parió Y contigo me dice que no su pueblo Cuso su nuevo Queregui, abajo, freakingamba En el Bro寺 Y contigo me dijo que le pusieron Y en nadie ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!